2.024 Marzo 4, lunes de la tercera semana de Cuaresma Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 4 Versículos del 24 al 30 En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado Sino Nahamán, que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte Sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí Palabra del Señor Jesús provoca la ira de sus coterráneos Les disparó exactamente donde más les dolía El nacionalismo, la región Pero Jesús tenía razón Se había encerrado su predicación Signo del desorden que tenían en las prioridades y la visión de las cosas ¿Qué impedía que un coterráneo fuese alguien extraordinario como Jesús? ¿Quiénes eran ellos para poner eso en duda? Realmente no había una razón lógica para despreciarlo Sino tal vez el complejo de inferioridad que tenían estas personas Porque convengamos que en nuestra relación con Dios Uno de los graves problemas es que no nos la creemos No creemos que Dios nos ame Primero porque tenemos una idea absolutamente equivocada de Dios Lo queremos medir con nuestra forma de ver la vida Si somos mediocres y limitados, pensamos que Dios es igual a nosotros Y pues no, no te equivoques Dios es Dios y no te anda pidiendo permiso para amarte Ni tus limitaciones pueden detenerlo Y por otro lado, una idea absolutamente equivocada de nosotros mismos Que en primera instancia fue la razón principal del pecado Nos concebimos tan pobremente que nos sentimos esclavos Y esto nada tiene que ver con la humildad Es una tentación muy sutil porque se parece mucho Pero no es lo mismo Somos hijos de Dios y fuimos creados a imágenes y semejanza de Dios ¿Qué problema había de que el Mesías fuese alguien de nuestro pueblo? ¿Qué problema hay en el hecho de que Dios sea un ser humano Si el ser humano está diseñado para Dios y es su imagen y semejanza? Normalmente a nosotros nos pasan esas dos cosas Nos sentimos indignos del amor de Dios como si no fuésemos su obra Y pensamos en Dios según nuestras limitaciones Pues hay buenas noticias Ni somos indignos ni Dios tiene tantas limitaciones a la hora de demostrarnos su amor Es hora de que salgamos de ese complejo de inferioridad y nos enteremos de la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!